No supe mucho No supe mucho más Después que hicimos el amor No hizo falta preguntar Fue solo una noción de ti Que hizo blanco a medianoche Y cuando no lo esperaba Me vi envuelto entrelazado Y tú miraste así Y tú miraste así Y tú miraste así Amor de medianoche Nunca llega la mañana Tú sabes que murió el amor Que solo quedan huellas en ti Es como una aventura Es como una locura Que como una aventura Se vive muy feliz Y no llega a conocer Un día más La noche es mucho más feliz La noche es mejor así Cuando tomamos el amor Por sorpresa entre los dos Estamos locos por no ver Estamos ciegos por buscar Un amor de medianoche Que no llegue a la mañana Y tú miraste así Y tú miraste así Y tú miraste así Es como una aventura Es como una aventura Es como una locura Que como una aventura Se vive muy feliz Y no llega a conocer Un día más Amor de medianoche Amor de medianoche Nunca llega la mañana Si quieres recordar esta noche No sientas pena Dímelo, dímelo, dímelo No te demores más Te busco Y no te encuentro, amor Y si te canto ahora Quizás, tal vez Un amor de medianoche Quizás lo vuelva a encontrar Un amor de medianoche Quizás lo vuelva a encontrar Si tú tienes Enséñame ahora Y vamos a disfrutar Necesito Un amor de medianoche Que me ame de mil maneras Que me ame como ella quiera Necesito Un amor de medianoche Solo para mí, solo para mí Enséñame No te demores más Necesito Necesito Un amor de medianoche 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 Que no me llegue su cariño Que me quiera como un niño Un amor de medianoche Solo para mí, para mí Un amor de medianoche ¿Qué es lo que me vas a ver? Un amor de medianoche Y se te sale